Por las calles de norte a sur, para no pases, salgamos de tu vida Suelta el truco, valorante el amor, que es culpa de mi adicción La casa entera se vuelve a tu, porque a tu mano la tuve Y las calles de negro se vuelve a su luz, como por las calles de azul Me voy a su luz, azul Me voy a su luz, azul No me digas nada, no me voy a su luz Y la esquema que adiciona el sol, el de la santa y violera No estoy mirada solucionando, una canada que me invita a volar Y las calles de negro se vuelve a su luz, no me digas nada, no me digas nada Y las calles de negro se vuelve a su luz, no me digas nada, no me digas nada Y las calles de negro se vuelve a su luz, no me digas nada, no me digas nada Y las calles de negro se vuelve a su luz, no me digas nada, no me digas nada, no me digas nada Y las calles de negro se vuelve a su luz Se vuelve a su luz, ll produces sweetheart ¡Veo a la azul! ¡Azul! ¡Veo a la azul! ¡Azul! ¡No olvidar que la decente! ¡Veo a la azul! ¡Espero de más! ¡Veo a la azul! 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 ¡Veo a la azul!